Música 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 Papando bigogi, lari lentil mai 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 Papando bigogi, carayala, sayada, te arru maike nagia sinó la idóriani Papando bigogi, larilentimai, te arru maike nagia sinó la idóriani Papando bigogi, gasie yerma engani, te arru maike nagia sinó la idóriani Papando bigogi, lari lentimai, peyadumai genangia sino la idoriani Papando bigogi, agayaya ile bunye, peyadumai genangia sino la idoriani Papando bigogi, lari lentimai, peyadumai genangia sino la idoriani Papando bigogi, agayaya ile, peyadumai genangia sino la idoriani Papando bigogi, lari lentimai, peyadumai genangia sino la idoriani Papando bigogi, agayaya ile, peyadumai genangia sino la idoriani Papando bigogi, agayaya ile, peyadumai genangia sino la idoriani Papando bigogi, agayaya ile, peyadumai genangia sino la idoriani Papando bigogi, lari lentimai, peyadumai genangia sino la idoriani Papando bigogi, lari lentilmai, te yadu maike nangia sino la hitoriani. Papando bigogi, lari lentilmai, te yadu maike nangia sino la hitoriani. Papando bigogi, lari lentilmai, te yadu maike nangia sino la hitoriani. Papando bigogi, lari lentilmai, te yadu maike nangia sino la hitoriani. Yasi no la hitoriani, yasi no la hitoriani, yasi no armakilani. Yasi no la hitoriani, yasi nangia sino la hitoriani. Y así nos llegue a Laidoriani Y así nos llegue a Veras Y así nos llegue a la... Y más de las piezas Fíjate mi casa. Fíjate mi casa.